Bienvenidos, estimados alumnos, al módulo 3. En este módulo aprenderemos los verbos en pasado, tanto los regulares como los irregulares. Y para esto aprenderemos a describir distintas fechas, como la de nuestro nacimiento y de otras personas importantes que marcaron historia a lo largo de los años. Aprenderemos también a leer textos de una complejidad mayor y asimismo a describir fechas importantes como históricas. Muchas gracias por su atención.